ilegal y las invasiones. La semana pasada, Informe 24 mostró las deplorables condiciones en las que se encuentran las líneas de Nazca debido a la falta de conservación y vigilancia. El principal motivo de la falta de preservación de las líneas de Nazca es el escaso presupuesto del Ministerio de Cultura. El monto anual asignado a esta cartera representa menos del 1% del presupuesto nacional. Está entre los cuatro últimos ministerios dentro del Perú que reciben presupuesto y es uno de los últimos de América Latina. Sin duda Chile y Colombia invierten mucho más en cultura que el Perú. Sin embargo nosotros tenemos la herencia de una de las seis civilizaciones antiguas del mundo. Así, el presupuesto que finalmente llega al plan de gestión de las líneas de Nazca es de aproximadamente 100.000 soles anuales, casi 10 veces menos de lo calculado inicialmente para poner en funcionamiento dicho plan. Líneas de Nazca es inmenso, es enorme en cuanto a territorialidad. Y es verdad que los recursos que se tienen en el Ministerio de Cultura no alcanzan para cuidar ni ese ni otros. Como alternativa a la falta de recursos del Ministerio de Cultura, hay quienes proponen permitir inversiones privadas en la preservación de los bienes culturales. Uno de ellos es el ex gobernador regional de ICA, Fernando Sillones. La explicación es la misma de siempre, no hay presupuesto. Entonces cuando no hay presupuesto me pregunto yo, ¿por qué no buscar una alternativa a la custodia desde el Ministerio de Cultura? ¿Por qué no concesionar la administración del destino turístico con un criterio conservacionista, obviamente? Durante su gestión como Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón promulgó el decreto legislativo 1198, que permitía a los privados invertir en sitios arqueológicos, sin que estos dejen de ser propiedad del Estado. La norma, sin embargo, fue derogada por el Parlamento. Las alianzas públicos privadas no son sinónimo de privatización, porque son sinónimo de cogestión. La inversión en el patrimonio es complementaria a la inversión pública. El Estado tiene la obligación de garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de poder acceder a la historia del Perú y a poder disfrutar de los bienes arqueológicos e históricos. Este modelo de inversión privada ha sido exitoso en los casos de la huaca puquiana en Miraflores y de las huacas del Sol y de la Luna en Moche. Cabe preguntarse cuáles serían las dificultades de aplicarlo en un territorio tan extenso como en el que se extienden las líneas y geoglifos de Nazca. ¡Gracias!